Y su cuenta. El Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que la cuenta pública del ejercicio 2018 del gobierno de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida por su alias Demar Lezama, presentaría irregularidades en tres puntos, servicios generales, asignaciones y ayudas sociales e inversión pública. El coordinador del órgano, Eduardo Galavis Ibarra, señaló que la Auditoría Superior Estatal y la Contraloría Municipal deben revisar de manera puntual si esos aspectos se dieron por justificaciones claras de planeación presupuestal y si se cumplieron con todas y cada una de las normas de adjudicaciones y contrataciones. Tiene que haber una intervención también de saber cómo se está utilizando esos recursos. Se tendría que tener esa posibilidad de que se introduzca a una auditoría para que se vean los comprobantes, la información está presupuestada, o sea, se cumple con todo lo que se establece en las normas de auditoría, porque si no hay aclaración se pueden dar todas las hipótesis. El pasado 28 de abril, el cabido de Benito Juárez aprobó la cuenta pública del ejercicio 2018 del que corresponde hasta septiembre a la anterior Administración Municipal. Hay que recordar que es un procedimiento necesario para enviar esos estados financieros a la Auditoría Superior del Estado para su revisión y dictamen. El monto inicialmente presupuestado para el ejercicio de 2018 fue de 3.608.031.394 pesos. Y en el acuerdo del viernes 26 de abril se acordó modificar y aprobar para llegar a 3.709.515.081. Galavís Ibarra destacó que los capítulos de egresos que generaron esos cambios fueron tres. El 3.000, relativo a servicios generales, con un incremento de 67.716.790 pesos, 9.67% más de lo presupuestado y fundamentado en el crecimiento de servicios de diversos conceptos. El capítulo 4.000, correspondiente a transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas sociales, tuvo un incremento de 5.55%, que significó 31.684.519 pesos. Y el capítulo 6.000, referente a la inversión pública, que tuvo el mayor incremento con 231.673.346 pesos, un crecimiento a lo presupuestado de 252.97%. El dirigente del Observatorio Legislativo dijo que en esos tres capítulos se espera que las revisiones se den de manera puntual por parte de la Auditoría Superior Estatal y también por la Contraloría Municipal, para saber si los aumentos se dieron por justificaciones claras de planeación presupuestal y si se cumplieron las normas de adjudicación y contratación. ¿Cómo se destina? ¿Cómo se gasta? ¿A quién se le da? ¿Si es real o no es real? ¿O si se está utilizando esto? Entonces lo que queremos es que se dé la información clara para que no tengamos esas hipótesis que pudieran decir que estamos haciendo información tendenciosa. Pero yo creo que más bien es un dispendio de recursos. En las revisiones se tienen que aclarar las partidas contables de hace años en diversos procesos de entrega y recepción de administraciones municipales. Se trata de cuentas por cobrar registradas en las cuentas 1122, 1123, 1124, 1125 y que significan poco más de 100 millones de pesos y que corresponden a diversas empresas y funcionarios que han participado o participan en las administraciones municipales.